Sí, claro, siempre cuando hay una definición clara del significado del teletrabajo y también máxima claridad en la definición de las metas y los objetivos del proyecto. Además, la mezcla cultural es algo muy relevante, la comunicación se tiene que gestionar con sumo cuidado. En mi post publicado por la SAE sobre la gestión de equipos virtuales pueden encontrar más detalles al respecto.